Hola Iglesia, el camino que bendición poderles saludar por este medio pero sobre todo contarles una super hiper mega macro noticia y es que este próximo domingo nos vamos a poder reunir de manera presencial recordamos lo que la palabra del Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia así que seguimos avanzando y volveremos más fuertes Lápida a mi esposa por favor que ella nos explique cómo vamos a hacer para poder retornar de manera segura a nuestra congregación Iglesia al Camino Iglesia, hemos creado un portal para que puedas reservar tu lugar de aquí en adelante en todas nuestras reuniones presenciales así que quiero guiarte a que sigas en este video y que recuerdes que siempre que quieras hacer tu reserva debes ingresar a nuestra página web www.camino.co para que tengas una reserva exitosa por favor mira el siguiente instructivo y te esperamos este primero de noviembre en alguna de las dos reuniones domingos 9 de la mañana o domingos 11 y cuarto de la mañana Iglesia, te esperamos así que corre ya mismo a ver este video para que reserves tu asiento y no te quedes por fuera y nos vamos a ver este domingo para que juntos glorifiquemos el nombre del Señor chao, chao hola Iglesia, bendiciones a continuación encontrarán la explicación de cómo reservar su asiento entramos a la página web de la Iglesia del Camino www.elcamino.co una vez en la página vamos al botón que dice reservar mi asiento este botón lo vamos a encontrar en color naranja le hacemos clic y nos abre el formulario que debemos diligenciar seleccionaremos en primer lugar el servicio al que preferimos ir si es el domingo a las 9 de la mañana o a las 11 y 15 de la mañana una vez seleccionado el servicio nos aparecerá el número de asientos disponibles luego completaremos la siguiente información es la primera vez que asistes al Iglesia del Camino debemos contestar si es nuestra primera vez o si ya hemos asistido antes colocaremos nuestro nombre completo apellido tipo de identificación encontraremos 5 tipos de identificación cédula, tarjeta de identidad, registro civil cédula de extranjería o pasaporte colocamos nuestro número de identificación número de celular correo electrónico fecha de nacimiento importante que todos los campos estén diligenciados si hay algún campo que dejamos en blanco el sistema no nos deja finalizar la receta luego siguen estos dos botones que encontraremos en los cuales debemos declarar no haber tenido síntomas asociados al COVID-19 en los últimos 15 días si no sabemos cuáles son los síntomas podemos ir a esta lista que dice ver síntomas aquí aparecerán todos los síntomas del COVID-19 y una vez seleccionado el botón estamos diciendo que no presentamos ningún riesgo aparente luego aceptamos los términos y condiciones de la política de privacidad haciéndole clic al botón y leemos esta información que es muy importante si asistes con tu familia o personas que vivan bajo el mismo techo debe registrar cada miembro desde el más pequeño hasta el más adulto el acceso para todos será con el mismo código QR por lo tanto deben estar juntos al ingresar a la iglesia al finalizar entonces damos agregar asistente queda el registro exitoso y podemos agregar otros miembros de nuestra familia seleccionamos los datos, ingresamos la información puede que en nuestra familia haya alguien que asista por primera vez colocamos su nombre completo tipo de identificación número de identificación número de celular correo electrónico fecha de nacimiento debemos seleccionar la opción declaro no tener ni haber tenido síntomas asociados al COVID-19 si hay alguna opción o campo que no dirigenciamos no nos deja terminar la reserva aceptamos términos y condiciones de la política de privacidad y le damos donde dice agregar asistente una vez tenemos todos los miembros de nuestra familia agregados podemos editar alguna información en la que nos hayamos equivocado en el botón editar color azul o podemos eliminar el registro al finalizar pues simplemente le damos en el botón verde que dice finalizar presente nos carga un código QR que debemos guardar les aconsejamos tomar una captura de pantalla de este código QR y presentarlo en la iglesia el día y hora del servicio seleccionado ten en cuenta las siguientes recomendaciones llega con mínimo 15 minutos de anticipación al servicio de registrante usa siempre el tapabocas en nuestra instalación lleva tu desinfectante personal y un recipiente con agua para tu hidratación sigue las instrucciones de bioseguridad y acomodación de los voluntarios la reserva se guardará máximo 15 minutos después de haber iniciado el servicio si presentas síntomas de COVID o tienes contacto con alguien diagnosticado cancela tu reserva recuerda que puedes conectarte a la transmisión en línea el domingo a las 11 y 15 de la mañana y el miércoles a las 7 y 30 de la noche disfruta estar en casa nuevamente bienvenido